¡Vamos con Yannick! ¡Live Janick! La mano arriba, por la victoria ¡Vamos con Yannick! Es el futuro, está bien ahora Usa la cabeza, puéslele la fuerza Vota por Yannick, la mano arriba Por la victoria, los liberales Somos el futuro, no descansé ahora Esto solo empieza, usa la cabeza Vota por Yannick Necesitamos a alguien que desolucione los problemas Y que saque para siempre Honduras De la pobreza en que se encuentra Queremos progreso, más empleo Se construyan más escuelas Si vota por Yannick lo lograremos El cambio llega, la mano arriba Por la victoria, los liberales Somos el futuro, no descansé ahora Esto solo empieza, usa la cabeza Vota por Yannick Para que vuelva el progreso Lo que tanto estás esperando Para que vuelva el trabajo Y el desarrollo deseado Para tener más escuelas Con jóvenes preparados Para lograr progresar Yannick 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 Vota por Gianni, la mano arriba, por la victoria, los liberales somos el futuro No descansé ahora, esto solo empieza, usa la cabeza Vota por Gianni, para que vuelva el progreso que tanto estás esperando Para que vuelva el trabajo y el desarrollo deseado Para tener más escuelas, con jóvenes preparados para lograr progresar Gianni es, Gianni es, el candidato de los liberales Gianni es, Gianni es, se llama Gianni, nuestro candidato de la unidad La mano arriba, por la victoria, los liberales somos el futuro No descansé ahora, esto solo empieza, usa la cabeza Vota por Gianni, la mano arriba, por la victoria, los liberales somos el futuro No descansé ahora La mano arriba, por la victoria, vamos con Gianni Es el futuro, está bien ahora, usa la cabeza, pusele la fuerza Vota por Gianni, la mano arriba, por la victoria, los liberales somos el futuro Somos el futuro, no descansé ahora, esto solo empieza, usa la cabeza Vota por Gianni, necesitamos a alguien que dé solución de los problemas Y que saque para siempre Honduras, de la pobreza en que se encuentra Queremos progresos, más empleos, se construyan más escuelas Si vota por Gianni lo lograremos El cambio llega, la mano arriba, por la victoria, los liberales somos el futuro Es el futuro, no descansé ahora, esto solo empieza, usa la cabeza Vota por Gianni, para que vuelva el progreso que tanto estás esperando Para que vuelva el trabajo y el desarrollo deseado Para tener más escuelas con jóvenes preparados para lograr progresar Gianni es, Gianni es, Gianni es, el candidato de los liberales Gianni es, Gianni es, Gianni es, se llama Gianni, nuestro candidato de la unidad La mano arriba, por la victoria, los liberales somos el futuro No descansé ahora, esto solo empieza, usa la cabeza Vota por Gianni, la mano arriba, por la victoria, los liberales somos el futuro No descansé ahora, esto solo empieza, usa la cabeza Vota por Gianni, para que vuelva el progreso que tanto estás esperando Para que vuelva el trabajo y el desarrollo deseado Para tener más escuelas con jóvenes preparados para lograr progresar Gianni es, Gianni, Gianni es, el candidato de los liberales Gianni es, Gianni, Gianni es, se llama Gianni, nuestro candidato de la unidad Undo será una fiesta Qu bentziva Dio Diario Dio